Ya, ya, jajaja Hip-hop constructivo, una vez más, come on Yo no me guillo de nada Sin mucha prenda, mucho blim blim Yo no me guillo de nada No soy gangsta, tampoco pranksta Yo no me guillo de nada Sin limosina, home, pero Cadillac Yo no me guillo de nada Yo soy hijo de un rey, papá Nunca me he desmontado, en una limosina Y amoroso caminando, la alfombra roja Nunca ha guillao, como Tony Montana Con gafitas oscuras, atrás un chorro de nena Yo estoy sentado, bebiendo rumbo con mis colegas O gozando en buena nota de marihuana Yo me gozo la vida, y sin problema No necesito un chaleco, a prueba de bala No me ves con tanta gente, o guarda espalda Yo confío en que esta mano, el que me guarda No necesito un glove, para defenderme Si a la derecha yo traigo, el omnipotente Sobresaliente, omnipresente Cuando damos pie a la escena se cambia el ambiente La gente me mira, y dice quien es este Calumbra el piso como Billy Jim, que es lo que trae Yo no me guillo de nada Sin mucha prenda, mucho blim blim Yo no me guillo de nada No soy gangsta, tampoco pranksta Yo no me guillo de nada Sin limosina, home, pero Cadillac Yo no me guillo de nada Yo soy hijo de un rey, papá No soy superestrella, o ganador de Grammy Y si llego a ese nivel, la humildad es lo que vale No me preocupa porque llegará ese día Enfrente de miles, a Dios le daré la gloria Ahora, ahora me conformo con lo que tengo Una familia que me apoya, una esposa que me ama Digan lo que digan, sigo mi apogeo No lo hago por mí, lo hago por mis hijos Sometiéndole el micrófono hasta la muerte Cambiando, transformando con mi mensaje Dándole la mano a aquel que necesita Te invito a que te sientes con el maestro En la mesa, que importa que estés muy grosso O seas te gato Cuando fue la última vez que hablaste con él un rato Te introduzco a mi fiel amigo Tu partner for life, el que te saca del apuro Yo no me guillo de nada Sin mucha venda, mucho bling bling Yo no me guillo de nada No soy gangsta, tampoco bransta Yo no me guillo de nada Sin limosina, home, pero Cadillac Yo no me guillo de nada Yo soy hijo de un rey, papá I got enough, but you can refuse, como el padrino Traigo pan de vida, pan que llena, pan del cielo Traigo una palangana, llena de rima Que te quita la tristeza, que revuelca de alegría No tengo nada que esconder, sin máscara Pase la metamorfosis, rompí la cáscara Contra el molino, como Don Quijote de la Mancha El caballo burro, como Sancho Panza Más ágil y veloz, que una lancha Lo mío expande bike, y camino ensancha Yo vivo lo que hablo, no me justifico Lo importante es que lo que diga, haga sentido Que el mensaje te toque, y te azote Te remota una dimensión, te huele la mente Se te quite lo de guillo, las estupideces Árbol que no le echan agua, no crece Yo no me guillo de nada Sin mucha venda, mucho bling bling Yo no me guillo de nada No soy gangsta, tampoco bransta Yo no me guillo de nada Sin limosina, home, pero Cadillac Yo no me guillo de nada Yo soy hijo de un rey, papá Eso es así, oye papá Luis de Bonta Track Sometiendo el micrófono hasta la muerte El papo constructivo para siempre Yo, yo, ja Ventiéndole duro al micrófono, yo 7 Poets Wap, wap, wap